De la una a las dos, voy más a las dos. De las dos a las tres, voy más a las tres. De las tres a las cuatro, voy más a las cuatro. Ni cuatro, ni tres, ni dos, ni uno, ni cero, ni nada, ni nada. Qué bonitas mañanitas, cantan en huada la cara. De las cuatro a las cinco, voy más a las cinco. De las cinco a las seis, voy más a las seis. De las seis a las siete, voy más a las siete. De las siete a las ocho, voy más a las ocho. Ni ocho, ni siete, ni seis, ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni uno, ni cero, ni nada, ni nada. Qué bonitas mañanitas, cantan en huada la cara. De las ocho a las nueve, voy más a las nueve. De las nueve a las diez, voy más a las diez. De las diez a las once, voy más a las once. De las once a las doce, voy más a las doce. Ni doce, ni once, ni diez, ni nueve, ni ocho, ni siete, ni seis, ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni uno, ni cero, ni nada, ni nada. Qué bonitas mañanitas, cantan en huada la cara. Gracias. .